¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Yo en verdad espero que estén muy pero que muy bien, nosotros estamos muy pero que muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de 11 contra 11 Sean bienvenidos también a esta cuarta edición de lo mejor de, esta vez, la cuarta jornada de la Queens Cup la penúltima jornada de, digamos, la fase regular así que, sin más preámbulo, vamos directamente con la primera sección de esto las reinas de la jornada Y empezando en la portería, encontramos a Ari Saez, directamente desde Aniquiladoras la cual tuvo dos minutos magníficos en el dado, dando una asistencia y marcando un gol un señor golazo además de todo y para terminar su gran actuación, le paró el penal comprado a Rocío Serrano Continuando con la defensa, y espero no se me vaya haciendo costumbre la jornada pasada pusimos a una defensa que jugó contra Pío, esta vez toca poner a otra ponemos a Antonella, la defensa de las troncas que vaya jugadora, es el motor del equipo, es la que jala el carro y pues nada, un golito más para su cuenta y tres puntos de vital importancia para las troncas y acompañando a Antonella en la defensa, encontramos a Dunia Jiménez desde las leonas de Móstoles, las cuales dieron un tremendo partidazo pero que lamentablemente para su causa, lo perdieron ante Cunitas Dunia aportó dos goles, el primero de ellos un señor golazo que lo verán más adelante en la sección de los mejores goles quitándose a diestra y siniestra en un slalom tremendo a las defensas rivales y clavándolo vaya aporte de Dunia siendo defensa, dos goles en esta jornada y al igual que la jornada pasada tenemos nuevamente desde el Rayo de Barcelona a Clara Carmona que aparte de rimar también es la mejor jugadora de las de Spursito, clave en los dos minutos de dado marcando dos buenos goles y ayudando a que su equipo llegara hasta la instancia de shootouts donde terminarían imponiéndose y sumando una victoria más y nuestra segunda mediocampista es compañera de Ari Saez que fue su cómplice en los dos minutos del dado metió dos goles, dio una asistencia para que aniquiladora se arribara el triunfo hablamos nada más y nada menos que de la internacional con la selección de Egipto femenil Sara Ismael la cual a pesar de haber fallado el shootout que compraron aportó bastante para el triunfo de las de Espe y llegando directamente desde Cunitas tenemos a nuestra primera delantera Blanca Cross vaya partido de Blanca Cross que desde que volvió de su lesión que desde que volvió a estar convocada con el equipo de Morena Beltrán no se ha cansado de marcar goles ha marcado hat-trick primer gol de penal otros dos golitos por ahí y además ha dado una asistencia por lo cual pieza clave y fundamental MVP del partido que Cunitas le gana a las Leonas de Monster y para cerrar nuestro 7 ideal de esta jornada encontramos desde Cunitas al igual que Blanca Cross a Julia Cerdán la otra delantera que se despachó con dos pepinos esta jornada aportando obviamente al igual que Blanca para que Cunitas se llevara un triunfo de suma importancia frente a Móstoles y bueno este es nuestro 7 ideal y vamos a pasar con las menciones honoríficas que son Sandra Luzardo desde Gijantas Tania Moyano desde Science al igual que Elena Benítez también desde Science y finalmente Chris Campos Cristina Campos desde Las Troncas vamos allá lo voy a decir tú vamos allá con los mejores goles de esta jornada Buen balón por dentro la dejada que ha sido Elena Benítez Adri Ruiz que chuta ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Science! También esas jugadas por banda ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Pero otra vez! ¡María Farreras! ¡Y es que hoy uno que ha sacado al Sniper! Dos minutos después de marcar el gol del 1 a 0 se la quiere llevar Dunia hacia adentro sigue Dunia sigue Dunia ¡Gol! ¡Gol! ¡Decíamos! ¡Las carreras de Dunia! ¡Las carreras de Dunia! Balón que tiene María José Camacho bueno el giro continúa Camacho ahí está el recorte María José Camacho ¡Bajo! 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 Aunque ahí ambos seguidos ¡Oh, vale! ¡Pón la luz a ese túnel! ¡El remato! ¡Bajo! ¡Golajo! ¡Pero qué golazo de Isa para Galén! Y para terminar Este cuarto episodio De lo mejor de La Queens Cup La MVP de esta jornada No es sino Blanca Cross directamente Desde Cunitas Masterclass, vaya delantera Espectacular Y pues nada, básicamente Blanca Cross Es nuestra nueva MVP y la cuarta Distinta de esta Queens Cup Lo vamos dejando por aquí, ¿no? Claro que sí, lo vamos dejando por aquí Otro video más, ya saben que si les gustó Le pueden dar like Suscribirse, compartirlo con sus amigos Activar la campanita de notificaciones Y todo ese tipo de cosas Que se hacen en los videos de YouTube Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!